Lo que ha sucedido hoy aquí en Europa con el presidente de Argentina Javier Milei y el gobierno socialista de España es una vergüenza, pero es una vergüenza absoluta. Hoy Javier Milei daba uno de los mejores discursos en mucho tiempo que no se ha escuchado de alguien hablando de lo que es el socialismo. Pero posterior a esas palabras salió el gobierno de Pedro Sánchez llamando a consultas a su embajador en Argentina, obviamente de España, porque lo que dice el gobierno español es que es inaceptable las palabras de Javier Milei. No se nos puede olvidar que hasta la fecha de hoy el gobierno español no ha felicitado al presidente Javier Milei por su triunfo totalmente democrático. Sumado a eso, el gobierno español, mediante un ministro de transporte, Oscar Puente, afirmaba, afirmaba que Javier Milei se drogaba o que ingería sustancias raras, antes o después de su discurso. Y a la fecha no pasó absolutamente nada. Pero hoy el gobierno español está indignado, básicamente, por las palabras de un presidente que ellos nunca han felicitado. ¿Ustedes cómo ven esta situación de la política, no? Escuchemos lo que decía... Hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica. No tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad. Al señor Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe. De buena fe no, se le recibió porque es el presidente de un país soberano como es el país de Argentina. Participar en un acto político de la extrema derecha. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. Un principio inquebrantable que su ministro de transporte Oscar Puente no tiene claro y que a la fecha de hoy, escuchen esta barbaridad, el gobierno español no se ha pronunciado ni ha hecho excusas públicas a un presidente de Latinoamérica como es el presidente de Argentina que merece el mismo respeto de un mandatario aquí en Europa. ¿O dónde está la diferencia? ¿Dónde están las excusas públicas de este ministro Oscar Puente que llamaba a presidente de mi ley, ingería sustancias raras? Las disculpas públicas no existen, no existen a la fecha de hoy. En las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del gobierno de España. ¿O dónde está la Unión Europea y estos mandatarios y el presidente del que sea cuando el presidente de El Salvador o el gobierno de El Salvador solicitaba a unos pandilleros para que sean expulsados de acá de Europa y fuesen puestos en las cárceles de El Salvador por los delitos que se cometieron en El Salvador? El gobierno de España no los quiso deportar, no los quiso extraditar y simplemente por la única razón de que el gobierno salvadoreño supuestamente violaba los derechos humanos de los reos de los presos que se encuentran en el SECOT y ese directo ya lo hicimos acá y hasta la fecha de hoy no han dicho absolutamente nada porque ustedes en conjunto son muy fuertes y atacando a países de nuestra región son muy fuertes y lo tengo que decir con vehemencia pero ¿cómo es posible que hoy simplemente en un acto que ya vamos a escuchar las palabras de Javier Milei ¿dónde se ve el irrespeto? ¿dónde se ve el irrespeto? Que alguien me lo diga Junto a ello España también exige al señor Milei disculpas públicas En caso de no producirse esas disculpas tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad Me indignan tus palabras y yo creo que a muchos de ustedes también porque esa misma energía, vehemencia deberías haber también condenado las palabras del ministro Oscar Puente cuando llamaba a Milei prácticamente consume sustancia pero miremos lo que decía antes de eso el señor Pedro Sánchez En España se está reuniendo la internacional ultraderechista porque esta corriente de fondo que estamos viendo de negación de la ciencia, de negación de los derechos de las mujeres de equiparar, como decía antes Salvador, la justicia social con una aberración según ha dicho el presidente de Argentina aquí en Madrid como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista esto es algo que está ocurriendo no lejos de aquí está ocurriendo en nuestras sociedades está ocurriendo también en otras partes de Europa ¿y por qué han elegido España? Para reunirse todos ellos no es casualidad se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad no como gobierno, como sociedad todo lo que ellos detestan y odian que es el feminismo que es la justicia social que es la dignidad laboral que es un estado del bienestar fuerte que es la democracia pues sabéis lo que les digo a estos representantes de la internacional ultraderechista que les ganamos las generales les ganamos las autonómicas en Cataluña y les ganaremos las europeas el próximo 9 de junio ¿ustedes creen que la cabeza del gobierno español en este caso el señor Pedro Sánchez está siendo muy cordial llamando que el presidente Javier Milei es el que lidera la ultraderecha y que supuestamente no está a favor de lo que se le llama democracia ¿ustedes creen eso posible? ahora si entremos con las palabras de Javier Milei que quiero aclarar que es un resumen porque solamente de 5 minutos que he querido hacer el día de hoy porque el discurso dura más de 20 minutos 25 minutos y aquí quise extraer lo más importante y lo más como se dice candén a ver si en algún momento se ha insultado o se ha hablado mal de un gobierno como para que tenga que ahora Javier Milei salir a ofrecerle disculpas al gobierno español porque se han sentido maltratados porque estoy convencido que hoy más que nunca estas ideas y valores que se llevaron a lo más alto a la especie humana corren peligro y necesitan ser defendidas del asedio del maldito y cancerígeno socialismo está hablando del socialismo aclaro está hablando del socialismo no está hablando directamente de un partido político de un gobierno como tal está hablando en general del socialismo como si alguien saliera a hablar del comunismo como si alguien saliera a hablar de cualquier otra dependencia o de cualquier otra forma de pensar socialismo el socialismo esa ideología que está pintada de una pátina altruista que básicamente esconde lo peor del ser humano que es la envidia el odio el resentimiento el trato desigual frente a la ley y si es necesario el asesinato porque nunca se olviden que los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos ¿ustedes saben cuáles son los países socialistas en este momento en Latinoamérica? se los voy a nombrar les voy a dar solamente tres para que ustedes saquen sus propias conclusiones de qué está hablando Javier Milei Nicaragua ¿les suena por ahí alguien? Nicaragua Cuba y Venezuela eso es socialismo y eso es lo que está haciendo relación Milei y a 5 millones de argentinos les falta de comer basta de socialismo basta de hambre basta de miseria por eso es cuando hoy miro a Europa hoy y también a los Estados Unidos y veo lentamente cómo van apareciendo pequeñas señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina en la otra vereda de la historia mientras el socialismo destruía a la Argentina el capitalismo de libre mercado literalmente salvaba al mundo pero si bien todo esto es obvio hoy es más importante que nunca señalarlo porque en las últimas décadas las élites globales lamentablemente han sido cautivadas por los cantos de sirenas socialistas a través de ideas discursos y valores que se han colado en el sentido común de nuestras sociedades promovidos por organismos supranacionales por ONG por instituciones educativas y por la industria del entretenimiento y los medios de comunicación estos gobiernos son los que yo les he mostrado aquí en los Países Bajos de cómo a niños de 3, de 4, de 5 años en sus colegios quieren imponer cartillas de educación sexual totalmente libre y arbitraria a lo que es normal en una sociedad de cuando hablamos hombre y mujer y con esto no estoy en contra ni de los gays ni de la lesbiana ni de los trans y lo he hablado muchísimas veces que tengo gente muchos amigos conocidos en diferente orientación sexual el tema el tema es que cuando tú quieres meterle en tu cabeza una ideología de género a un chiquitín que no tiene ni idea y lo empiezas a confundir desde pequeño y con eso defiendes la libertad de ideología estás en un error grandísimo o esa personita como es el caso de los niños como lo ha dicho Nayib Bukele como lo ha dicho Argentina como lo ha dicho muchos países de la región que defienden la familia como tal hay que seguir protegiendo a los vulnerables y a eso es que se está haciendo referencia a Javier Milei el día de hoy discurso que dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista y por lo tanto bregan por la justicia social que persiguen al privado para que se someta a mandamientos de supuesta moral en cuestiones como el género la cuestión racial o la cuestión ambiental que muchas veces terminan atentando directamente contra la libertad y la capacidad de las empresas para generar riqueza sino también sobre la vida humana y son estos socialistas son estos gobiernos que tanto apoyan las organizaciones de derechos humanos y aquí viene mi otra parte el tema de los derechos humanos que tantos protegen estos gobiernos socialistas que siempre están pendientes de los gobiernos que quieren hacer algo diferente en contra de la delincuencia en contra de ese criminal saben que es lo mejor para las mujeres dejar de tratarlas como víctimas que necesitan cuidados especiales yo pregunto acaso los socialistas consideran a las mujeres como seres inferiores para estar otorgándoles privilegios juzguen ustedes les pregunto a los socialistas cual caso no alcanza con ser iguales ante la ley pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo digo cuando tenga la mujer corrupta digamos se ensucia y se tome cinco días para pensarlo a esto es que el gobierno español hoy está indignado han cogido estas palabras de Javier Milei y han dicho que él ha atropellado ha violentado la soberanía del gobierno en este caso del pueblo español que aquí no tiene nada que ver los españoles de bien sino este gobierno español entonces están indignados de una realidad porque es que esto se dijo directamente en los medios de comunicación españoles que se estaba siendo investigada o que había indicios de que la esposa de Pedro Sánchez estaba con unos temas de corrupción y ante esa situación pues Pedro Sánchez dijo pues yo me voy a tomar unos días para pensar el presidente de España el jefe del gobierno español más bien entonces lo que dice Milei es algo que es real él se tomó cinco días para pensar inclusive tuvo al mundo en vilo pensando que iba a dimitir que iba a renunciar aquí no hay nada inventado o alguien que me diga si Javier Milei se inventó eso ustedes escuchan algo ahí en contra del gobierno español excepto una verdad que dijo Javier Milei que dolió pero la verdad duele yo hasta ahí no escucho ninguna ofensa ni que Javier Milei se esté metiendo en asuntos internos de España porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO! si me gustaría que ustedes dejaran en los comentarios recuerden suscribirse porque este tema está aquí en Europa pero picante así que ustedes pueden opinar si realmente piensan que el presidente de Argentina se le pasó la mano se le fue la mano o simplemente está diciendo realidades nos vemos muy pronto y feliz inicio de semana nada